Nostradamus predijo riqueza para estos signos del Zodíaco a partir del 15 de junio. A través de la niebla del tiempo, desde las profundidades del pasado, el gran vidente Nostradamus nos dejó las llaves del tesoro del conocimiento. Entre sus muchas profecías misteriosas, un lugar especial lo ocupan las predicciones sobre la riqueza, que se promete a ciertos signos del Zodíaco a partir del 15 de junio. Estas fechas, cifradas en sus pergaminos, están ahora listas para revelar sus secretos en nuestro mundo actual. ¿Qué signos del Zodíaco estarán bajo la mirada favorable de las estrellas? ¿Cuál de ellos afrontará este mes de junio lleno de vientos financieros inesperados? Únase a nuestro emocionante viaje a través de las páginas de Antiguas Profecías, donde revelaremos qué signos del Zodíaco se convertirán en dueños de riquezas incalculables. Suscríbase a nuestro Kalach para descubrir si puede celebrar el 15 de junio con la alegría de la anticipación o con la emoción. De anticipación, te aseguramos que este vídeo revelará que tienes caminos estelares hacia la riqueza, predichos por el propio Nostradamus. El primer signo es Leo. Leo saludará el amanecer del 15 de junio de 2024, iluminado por la luz especial de la fortuna. Este día se convertirá en un punto de inflexión en la vida de Leo, despertando en sus destinos los flujos de riquezas incalculables de las que hablaba el propio Nostradamus. Los Leo, conocidos por su coraje, magnetismo y cualidades de liderazgo, se encontrarán en el centro mismo del torbellino financiero. Su fe inquebrantable en su propia fuerza y su deseo de grandeza resonarán en los ritmos cósmicos determinados por las avenidas estrelladas. A partir de este día, sus vidas empezarán a estar llenas de oportunidades de oro, desde inversiones rentables hasta ofertas de asociación que prometen resultados financieros sorprendentes. No solo sus proyectos personales se verán iluminados por el éxito, sino que sus perspectivas profesionales también mejorarán significativamente. Los Leo pueden esperar ascensos, mayores ingresos y otras formas de reconocimiento material de sus logros profesionales. Su talento natural para influir y liderar a las personas será sinónimo de su capacidad para atraer riqueza y prosperidad. Este período favorable, como predijo Nostradamus, no solo aumentaría su bienestar material, sino que también daría un poderoso impulso al crecimiento espiritual y personal. Los Leo sentirán cómo la confianza en sí mismos alcanza su apogeo y la experiencia de la vida se vuelve más profunda y rica. Así que dejemos que cada Leo se prepare para recibir el 15 de junio con el corazón abierto y dispuesto a actuar. Después de todo, las estrellas ya se han alineado para allanar el camino hacia la riqueza descrita en las antiguas profecías de Nostradamus, y este camino comenzará con ellas. El segundo signo es Virgo. El signo de Virgo destaja entre los mensajes del Zodíaco como presagio de riqueza a partir del 15 de junio de 2024. Este período promete ser un hito para los Virgo, dando vida a viejas predicciones sobre el extraordinario éxito financiero que les espera. Nostradamus, el gran vidente y astrólogo, predijo que bajo el signo de Virgo habría una cosecha de oportunidades, donde cada decisión y cada elección aumentaría su riqueza. Conocidos por su enfoque metódico y atención al detalle, Virgo encontrará minas de oro en los lugares más inesperados. Su inclinación natural hacia el análisis y la estrategia convertirá sus esfuerzos en éxito financiero, convirtiéndolos en dueños de su destino. Una comprensión intuitiva de las tendencias del mercado y un conocimiento de los asuntos financieros permitirán a Virgo salir victorioso de las empresas más arriesgadas. Verán oportunidades donde otros solo ven obstáculos, y su capacidad para convertir las crisis en oportunidades será la clave de su ascenso financiero. Gracias a este período favorable pronosticado por Nostradamus, los Virgo también podrán ampliar sus horizontes invirtiendo en nuevas ideas y tecnologías que prometen cambios revolucionarios en sus vidas. Su deseo de mejorar y optimizar el mundo que los rodea se reflejará en su capacidad para aumentar sus propios activos utilizando enfoques innovadores y soluciones sostenibles. Durante este período significativo, Virgo también descubrirá que sus habilidades naturales de comunicación y colaboración conducirán a una expansión significativa de sus redes profesionales y personales. Las alianzas firmadas en junio de 2024 contribuirán a su éxito y crecimiento financiero a largo plazo. Así, gracias a las estrellas y a los antiguos textos de Nostradamus, los Virgo podrán disfrutar de los frutos de su trabajo y habilidades mentales. Descubrirán que su arduo trabajo y precisión no solo son valorados, sino también recompensados, lo que les permitirá ingresar al mundo de la riqueza con confianza y dignidad. El tercer signo es Capricornio. El gran Nostradamus señaló el período que comienza el 15 de junio de 2024 como un momento de extraordinaria riqueza para el signo de Capricornio. Este momento de la historia promete ser un punto de inflexión, cuando la perseverancia y determinación de Capricornio se traducirán en un éxito material visible. Este mes, los Capricornios se encontrarán en el centro de los flujos financieros, gracias a su increíble capacidad para ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Su enfoque estratégico y su voluntad inquebrantable les ayudarán a realizar planes de larga data que conducirán a un aumento significativo de su riqueza. Este será el momento en que las inversiones a largo plazo y las medidas financieras cuidadosamente pensadas comenzarán a dar frutos tangibles. Nostradamus previó que las estrellas y los planetas se alinearían de tal manera que los Capricornio experimentarían raras condiciones astrológicas propicias para el crecimiento económico. Sus cualidades naturales de liderazgo y su capacidad para asumir responsabilidades serán la clave del éxito en los negocios y su reputación y autoridad profesional alcanzarán nuevas alturas. Gracias a esta influencia, los Capricornianos podrán ampliar sus imperios empresariales o iniciar nuevos proyectos que en otros momentos serían impensables. Su compromiso con la calidad y la eficiencia les permitirá ganar reconocimiento en el mercado, abriendo la puerta a nuevas y rentables asociaciones. Cada decisión que se tome durante este período estará dirigida a fortalecer su solidez financiera. Los Capricornio también encontrarán particularmente efectivas sus habilidades de ahorro e inversión. Los recursos acumulados ahora pueden invertirse en empresas que no sólo aumentarán su riqueza, sino que también garantizarán su sostenibilidad durante muchos años. Junio de 2024 será el momento en que las dificultades y pruebas se convertirán en triunfo y prosperidad, como profetizó Nostradamus. Por lo tanto, los Capricornio deberían estar preparados para recibir este momento auspicioso con los brazos abiertos, aprovechando cada oportunidad que se les presente para ampliar sus horizontes y fortalecer su posición financiera. La riqueza predicha por Nostradamus ya está a sus puertas, y sólo ellos podrán utilizar plenamente este regalo cósmico único. El cuarto signo es el cáncer. Entre las muchas predicciones misteriosas de Nostradamus, un lugar especial lo ocupa la profecía sobre los cáncer, que están destinados a hacerse ricos a partir del 15 de junio de 2024. Esta vez abrirá las puertas a un éxito financiero extraordinario para los cáncer, que cambiará sus vidas para siempre. Conocidos por su sensibilidad y profundas conexiones emocionales, los cáncer descubrirán que su comprensión intuitiva de las necesidades y deseos humanos será la clave para resolver los misterios financieros. Reuniones y propuestas repentinas que podrían parecer aleatorias resultan ser Pueden cambiar vidas y abrir nuevos caminos para aumentar la riqueza. Su capacidad para empatizar y preocuparse por los demás conducirá a la creación de empresas centradas en el bien social, lo que a su vez generará una ola de apoyo e inversión del público y de los individuos. Bajo la influencia de las energías cósmicas, los cáncer descubrirán talentos notables en la gestión financiera que antes no les habían notado. Comenzarán a asumir riesgos calculados que les darán resultados al darles acceso a nuevos recursos y oportunidades. Su tradicional cautela dará paso a acciones audaces pero reflexivas que no solo aumentarán su capital, sino que también fortalecerán su posición en la comunidad empresarial. Invertir en bienes raíces, valores o iniciar su propio negocio serán pasos rentables que llevarán a los cáncer a la independencia financiera. Inesperadamente para ellos, se encontrarán en el papel de líderes e innovadores, capaces no solo de generar ideas, sino también de atraer capital hacia ellos. El 15 de junio de 2024 será un día para los cáncer en el que los astros se mostrarán especialmente favorables y cada decisión que tomen estará respaldada por la buena suerte. Nostradamus, que ve a través de los siglos, describió este periodo como una época en la que los cáncer no solo alcanzarán la riqueza, sino que también aprenderán a apreciarla y utilizarla sabiamente. Este mes también fortalecerá su confianza en sus propias fortalezas y capacidades, lo que permitirá a los cáncer desarrollar plenamente su potencial. Con el éxito financiero vendrá el crecimiento personal que les permitirá no solo mejorar sus vidas, sino también tener un impacto positivo significativo en las vidas de los demás. A partir del 15 de junio, la vida de cáncer cambiará para siempre, llena de significado, prosperidad y prosperidad, como lo predijo Nostradamus.